El día martes 24 de septiembre habrá un tema muy importante, educación inclusiva. ¿Qué es eso? La educación inclusiva enfocada a las personas sordas trata de los procesos educativos que comprenden la diversidad de la lengua y asocia a la lengua de señas colombiana con el fin de dar un fortalecimiento y bases educativas sólidas y de calidad a las personas sordas. Ese tema es muy importante. ¿Cómo las personas sordas pueden hacer incidencia de ello? ¿Recuerdan que el año pasado se realizó una publicación desde FENASCOL? Allí la FMS nombraba la Declaración sobre los Derechos de los Niños Sordos. Veamos este video. La Federación Mundial de Sordos, la FMS, ha compartido la Declaración sobre los Derechos de los Niños Sordos. ¡Mírala! Artículo 1 Todos los niños sordos, como todos los humanos, nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. ¡Qué valioso ver y apropiarse de la información de este video! Y no solo apropiarse ya, hay que tomar la información, apropiarse e incidir en entidades gubernamentales, educativas, ámbitos laborales. Incidir y promover. Y no solo se hablará de este tema. Pronto publicaremos un video con el tema del miércoles. ¡Adiós! ¡Adiós!